Aquí está el video al pecho de toda la compra de votos que hubo justamente el 6 de octubre y eso fue en unas primarias. Así que esto es lo que ha hecho que estén tan asustados y tan agresivos los danilistas, los peledeístas de Palacio, seguidores de Gonzalo Castillo, porque ahora no se les puede decir ladrones, porque definitivamente cada vez está más claro de que no van a poder permanecer en el poder, ni en las elecciones de febrero ni en las de mayo, salvo las contadas excepciones de quienes han hecho un buen trabajo. ¿Por qué no dice nadie esto de Abel Martínez? Todo el mundo dice va a ganar por encima del 70%, pero ¿por qué? Porque él se ha circunscrito a hacer su trabajo, a cumplir la ley, a hacer aquello precisamente por lo cual votaron en Santiago por él y tengo que tomar necesaria y obligatoriamente ese caso, porque no es el mismo comportamiento del PLD en otras partes de la ciudad. El que no ha hecho un buen trabajo, simple y sencillamente, lo van a quitar de ahí y para afuera se va.